¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Aquí de nuevo la señora Lety saludándolos a todos ustedes en mi cocina, señores. Hoy les tengo una receta deliciosa, económica y fácil. Ustedes ya saben, amigas. Alguien me preguntó que me da mucha luz, es que tengo una ventana grandísima y no me gusta ponerle cortinas, amigas. Así es que si me ven más blanca de lo normal, lo siento. Amigas, hoy les tengo un adicioso postre para ustedes, para una fiesta, para complacer a su ser querido, a su papi como yo, a su viejo, ¿por qué no? O simplemente a sus nietos como lo hago yo, seguir constantemente. Hoy les tengo una trenza de hojandre, ay Dios mío, rellena de queso y duraznos. Ahí, miren, se van a chupar hasta los dientes. Déjenme decirles que esta, miren, todos los dedos y todo lo que alcancen. Así es que fácil, amigas, no te muevas, que ya regreso con todos los ingredientes que son bien poquitos, como siempre. Así es que no te muevas y regreso contigo. Bueno, amigos, aquí les tengo ya los ingredientes para esta riquísima trenza de hojandre, rellena de duraznos con queso crema. Y para eso vamos a necesitar un huevo, vamos a necesitar una media tacita de azúcar, un poco de harina regular, un solamente una cajita de cream and cheese, ¿verdad? Que ya la tengo aquí, miren, ya la saqué desde hace rato, soy hasta un poquito aguadita. Y por supuesto, unos duraznos, ¿verdad? Aquí me compré yo una latita y también las hojas de estas que las encuentran en la Walmart, en cualquier tienda, en la mayoría donde está todo lo de, donde está el whipped cream y todos los pastries, ¿no? Pero estas son y en una cajita vienen dos. Creo que yo no más voy a usar una, pero ahorita me voy a dar cuenta, amigas, ¿ok? Si uso las dos o nada más uso una. Pero hasta aquí esto es todo. Ya regreso con ustedes. Entonces, ok amigos, pues miren, así es como viene. En esta partecita viene doblado así. Entonces aquí mismo le vamos a poner un poco de harina, así como ustedes lo están viendo. Y lo vamos a descender aquí, ¿ok? Lo vamos a, voy a voltear mi de esta, para que no se me mueva, ¿verdad? Y lo que voy a hacer, vamos a ponerle un poquito también a este de harina y lo vamos a empezar a estirar, ¿ok? Así y lo vamos a empezar a hacerlo un poquito más grande, así como ustedes están viendo. Y le vamos a dar la vuelta y lo vamos a volver a estirar. Ahora que ya lo tenemos así, amigas, con un cuchillo chiquito, así como este, vamos a tratar de hacerle, le vamos a hacer un corte, así, aproximadamente, así como lo dejamos. A ver, me voy a fijar a ver si lo está midiendo, viendo bien mi cámara, como lo corté. ¡Ay! Ya se me está bajando para abajo. Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a dejar como una pulgada, más o menos. Y lo vamos a hacer así, ¿ok? Y entonces de aquí vamos a tratar de sacar, vamos a tratar de dejar en medio, porque es donde vamos a poner todo nuestro relleno. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerle esto, a ver, vamos a tratarle de, déjenme quitarle un poquito aquí, porque lo quiero de bajada, así, así aproximadamente, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, amigas, vamos a hacer unos cortes, más o menos, así, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y de aquí vamos a hacer el mismo proceso, vamos a cortar de esta manera, aquí. Y vamos a empezar aquí también a hacer el mismo corte, más o menos. Uno, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y vamos a hacer este mismo corte, aquí. ¿Ok? Más o menos así, amigas. Pues, amigas, aquí tenemos ya el queso a temperatura ambiental, ¿verdad? Que no esté, que no esté muy duro para poder nosotros así distribuirlo de esta manera. Y ponerlo así en medio, ¿verdad? Así. Hagan lo mejor que ustedes puedan. Acuérdense que si es la primera vez que lo hacen y de repente algo no les queda, no se preocupen. Que de todos modos, este, la siguiente vez les va a quedar bien, amigas. Pero no veo por qué no les quede bien. Si yo les estoy diciendo paso a paso cómo les debe de quedar esto. Y es más o menos así, miren, amigas. ¿Qué les parece, eh? Así. Todo bien llenito de crema. Y ya que lo tengan aquí, así, en el centro. Que ya lo tengan así, bien. Entonces, lo que van a, vamos a seguir así, para ponerle aquí. Póngale bastante quesito, porque esto, esto es lo sabroso. Cuando esta sale de nuestro, de nuestro, de nuestra estufa, de nuestro, ¿cómo se llama? Ay, siempre se me olvida esta cosa, miren. Vamos a ponerle, amigas, de su horno. Miren, vamos a ponerle así. Si están muy gruesas estas, si se les hacen muy gruesas de repente, amigas, lo que pueden hacer es esto, miren. Si se les hacen muy gruesas, pueden partirla por la mitad, así, y hacen dos. ¿Sí? Y la pueden hacer así, miren. Una para arriba, una para abajo. Así de esta manera. Porque yo estoy viendo que hay unas que están muy, muy gruesas. Estos son, este, am, duraznos en almíbal. Y estos saben muy ricos. Así, uno para arriba, uno para abajo. ¿Verdad? Y los vamos a ir poniendo así. Uno para arriba, así los van acomodando ustedes. Y hasta que lleguen en la parte de abajo, y ahorita que ya esté todo en la parte de abajo, regreso contigo para enseñarte. Uno para arriba, y uno para abajo. ¿Ok? Así, como una trencita. Uno para arriba, y uno para abajo. Ya regreso ahorita contigo, amigas. Pues, amigas, mientras ya he puesto mi horno allá. He puesto mi horno a, a, ¿cómo se llama? A, a 200 para precalentarlo. Y vamos a dejar esto por unos 20 a 25 minutos. Lo que le estoy echando es un poquito, nada más de, de, ¿cómo se llama? De, a, azúcar. Azúcar, azúcar arriba, así. Nada más para que le dé un poquito de más sabor. A ustedes les va a encantar esto, amigas. Un poquito, nada más es una pista, porque esto lo vamos a usar para terminar nuestra decoración. Para ponerle dulce arriba. Luego, antes, perdón, antes de que empiésemos a hacer esto, Quiero que, por favor, el huevo que ustedes tenían, lo quebren. Quebren su huevito. ¿Ok? Y vamos a, a poner nada más. Nada más vamos a poner la pura. Miren, amigas, vamos a poner el puro, la pura yemita. Así. Y lo que vamos a hacer aquí, para que esto se pegue. Así. Vamos, ustedes pueden usar su mano, o pueden usar este un para embarrarlo. Yo, en este caso, voy a usar, ¿qué? Vamos a ponerle con la cuchara. Nada más así, miren. Un poquito en las orillas, porque los vamos, vamos a ir tapando esto. Así. Nada más en la pura orillita, donde vamos a ir haciendo la trenza. Para que se nos pegue, y no se nos vaya, a, ¿cómo se llama? A despegar. A ver, entonces, a ver, vamos a despegar los que ya habíamos pegado. Este, y vamos a empezar a echar aquí arribita. ¿Verdad? Así como ustedes están viendo. Y vamos a empezar a taparlo. Uno para allá, uno para acá. Así como ustedes lo miran, miren. ¿Ok? Uno para allá, uno para acá. Ahora, uno para acá, otro para acá. Aquí estamos haciendo la trenza. Uno para acá. A ver, espérenme. Déjenme enjuagarme mis manos. Porque se me está resbalando. Entonces vamos a hacerlo, uno para acá. Oh, me, ah, ya lo estoy haciendo mal, mujeres. No se me, así y así. ¿Ok? De esta manera. Uno para acá. Otro para acá. Y así lo vamos a ir envolviendo. Acuérdense que como ustedes puedan. ¿Ok? Este, este postre es bien rico. Y, y bien fácil, amigas, de hacer. No se crean ustedes que esto está difícil. Y más cuando lo hace uno con cariño para sus hijos. Pues imagínense. Qué difícil. Si les quedan algunas partecitas muy, este, muy gruesas. Pues cortenla, ¿no? Acuérdense que, que este, ah. Que aquí, este, esto puede pasar. Si están muy grandes como la mía. Bueno, la cortamos así. Y luego le ponemos así. Para todo, todo esto. Aquí, oh. Antes de que terminemos de cerrar esto aquí, amigas. No se les olvide. Que, a ver, déjenme embarrarle bien aquí. Que vamos a cerrar esta parte de acá de atrás. Y la vamos a cerrar. Gracias. 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 150 de temperatura y acá están los chiquitos que hizo mi hija, mi nieta. A ver si les gusta, amigas, ¿ok? Hasta luego. Bye, bye. Miren, amigas, qué delicioso ha quedado este trenza de durazno. Miren nomás qué delicioso, amigas. Pues miren, amigas, aquí me salieron dos. Miren qué deliciosas están. Y yo lo que he decidido, amigas, es que vamos, decidí decorarlo con esta pipita que tengo aquí, ¿verdad? Que yo me compré y le he puesto un poco de chocolate, ¿verdad? De chocolate de este, ¿verdad? Que lo encuentran en todos lados. Dice que es de leche. Y lo que vamos a hacer es esto, miren, amigas. Lo vamos a hacer así. Y lo que yo pienso hacer es así, miren. ¿Qué les parece? Mmm, mmm. Lo voy a ir batiendo así. ¿Qué les parece, eh? Ay, amigas, miren nomás qué delicioso. Miren nomás qué delicioso. ¿Eh? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece, amigas, eh? Esta es otra muy bonita opción. Ya es cuestión de lo que ustedes quieran hacer. Como lo quieran decorar. Y pues este así, se lo pienso llevar a mi papá. Miren, aquí me compré yo esto. Y pues lo pienso tapar de esta manera. Y se lo pienso llevar a mi papá. ¿Ok? Y en cuanto al otro. Bueno, pues yo le voy a poner un poco de dulce la lechera. Y lo pienso llenar así. Miren, amigas. ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece, amigas? Ahora sí que... Ay, ay, ay. A su gusto. ¿Con cuál me quedo, amigas? ¿Con este o con el otro, eh? ¿Qué les parece? Ustedes díganme, ¿con cuál de los dos se quieren quedar? Delicioso. Pues, amigas, estoy lista. Miren nomás qué delicioso. A ver si mi... Aquí mi yerno, que es el que me está grabando. Miren nomás qué delicioso. Miren con el quesito arriba. Ay, amigas. Miren nomás. Ay, no, no, no. Es que esto se come con la mano. Miren, déjenme decirles. Miren nomás. Miren nomás qué delicioso, eh. Amigas, no me envidien, por Dios. ¡Ah! ¡Mmm! 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 Esto está, miren. Chúpate los dientes, chúpate los dedos y chúpate todo lo que puedas, miren. ¡Mmm! 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 Lo que quieras, pero prepáratelo para ti, para tus hijos. Yo lo comparto con mucho cariño con ustedes. No se te olvide seguirme en Instagram como La Cocina de Leti. En, ah, ah, Facebook como La Cocina de Leti. Si te gusta esta receta, dame like y compártelo, ¿ok? Y suscríbete a mi canal para que no te pierdas de nada de esta mujer. ¡Mmm! 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 Mire, mamá. ¡Qué delicioso! ¿Con cuál te quedas, amiga? ¿La foto? ¡Gracias!